Necesito que todos, güey, los que estén disponibles, güey, me hagan stream snipe, güey Vamos a armar un desver... en el lobby, güey, ¿ok? Quiero ver un desver... en el lobby, güey Vamos a buscar partida, güey, stream snipers listos, güey ¿Están listos todos, güey? A la vez, güey, los quiero en el lobby, vamos a hacer un cagadero ¿Están listos los stream snipers? ¿Sí o no? Sí o no en el chat, güey, necesito que me comuniquen, güey Vamos a ver cuántos somos, güey, en el lobby, güey Todos caigan aquí, güey, todos caigan aquí conmigo, güey Vengan, 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 vengan Pequeños oros, ese vato es su grito, ese vato es su grito, güey Este vato es su grito, ¿quién más? Yo, dímelo, dímelo ¿Quién más? ¿Eres su grito? ¿Eres su grito, pai? Let's go Yo Let's go, boys Let's go, boys, vamos a hacer un cagadero, güey Simón Diz y la verga, güey, vamos a ir a asaltar gente, güey, también, güey Quitamos la pinche cartera Le quitas la cartera, le quitas... ¡Eh, no me estás soltando, verga, su morro! ¿Quién es, güey? Es Zulibán ¡Eh, eh, tome! Si alguien la caga, lo hacemos cagada, eh Si alguien la caga, lo hacemos cagada, eh Respeten al chueco, güey Como entro, es stream snipe, güey Para la otra, vamos a hacer como 50, te lo juro, güey Pero necesito que todos busquen partida a la vez conmigo Ahorita lo volvemos a hacer, güey Por mientras, los que ya están aquí, güey Vamos a romper, güey, vamos a asaltar raza, güey Los veo en este barco, güey No mames, está bien lejos, espérense, espérense No, no, en este barco, en este barco los veo, güey En el primero, en el primero, de abajo hacia arriba del primero No se disparen en el aire también, que... Respeten, güey, vamos pa' allá, vamos pa' allá, mi gente Let's go, ahí veo varios, güey Lega ¿Cuántos somos, güey? Ahorita en el problema éramos como 15, güey Güey, pero estoy seguro que al rato, güey Vamos a hacer como 50, imagínate que seamos 100, güey Tienen una partida, no, hombre Vamos a ir a asaltar a la raza, güey Pura pincho gris a la beca Si ven que uno dispara, lo arremangan entre todos, güey Si ven que uno dispara, voy a caer en la mera puntita, güey Va a caer en la mera puntita, mi gente No se disparen, güey Ya alguien lo hace de pedo, lo arremanguen, güey Este es fake, este es fake, este es fake Este es fake Este es fake No, 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 no me arremanguen, no me arremanguen No, 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 no A la verga A ver, a ver, a ver No mames, güey No se arremanguen, no se arremanguen Resistan, güey Hay una fila, una fila, una fila Una fila, una fila Aquí, hacia donde estoy corriendo, güey No mames, son un perro, güey Una fila, güey Pónganse en fila Pónganse en fila Fila, fila Hacia aquí donde estoy corriendo Simón, Simón Ahí va, ahí va Vayan haciendo la fila Vayan haciendo la fila Vayan haciendo la fila Vayan haciendo la fila Ponte la fila Eh, eh, eh Eh, fila, fila Fila, mi gente Fila Pónganse, pónganse en la fila Pónganse en la fila Pónganse en la pinche fila, la verga Pónganse en la fila Pónganse en la fila Pónganse en la fila Ponte la Ponte la fila, la verga Atrás, atrás 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 Esperen, dejen, voy por un Dejen, voy por mis armas Eh, viene un perro aquí Eres, compa Eres, compa Ok, voy por armas Voy por armas Quédense en la fila Quédense en la fila, güey En la fila, en la fila papis, ya regresé. Let's go. Ok, 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 ok. El que llegue tarde lo fusilo, la verga. Caigan, caigan. En la fila, en la fila. Ok, 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 ok. Va a haber delay, va a haber delay. No van a escuchar mi voz de que al instante, güey, la neta. What the fuck? Me se stunearon, mi gente. He hecho cagado este bato, güey. Ok, güey. Va a haber delay. No van a escuchar en la fila, cabrón. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Quién está? Tranquilos, 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 tranquilos. ¡Fórmense, fórmense! Tranquilos, tranquilos. En la fila, en la fila. Ya chingamos, ya chingamos ese bato. ¡Eh! ¿Qué pedo con ese bato, güey? ¡Noooo! ¡No, es el cyberpunk, güey! ¡Impídenselo a la b***a! ¡Impídenselo, güey! ¡No mames, güey! ¡No! Tengo miedo, güey. No veo ni madre con esta pinche máscara. En cara logro. ¡Oh! ¡Let's go, baby! ¡Let's go, baby! ¡No se muevan de ahí, güey! ¡Por favor, güey! Como si nada, como si nada. Espérenme, ahí voy, ahí voy. Ahí voy pa' allá, ahí voy pa' allá. Comandante, caseto. Llegando, llegando a la zona, llegando a la zona. ¡Aguanten, soldados! ¡Aguanten a la b***a! ¡Aguanten! Güey, está ahí en c***o. ¡Hombre, puro pinche traicionero, güey! ¡Cerdos del mal, güey! ¿Crees que siga la fila, güey, cuando lleguen? ¿Creen que siga la fila, chas, cuando lleguen? ¡Oh, verdad, ya valió madre! ¡Aquí estoy, aquí estoy, hermosos! ¡Aquí estoy, güey! ¡Ok! ¡Pónganse en fila, pónganse en fila otra vez, güey! ¡En filita, en filita, en filita! ¡Filita, filita, filita, filita! ¡Filita, filita, 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 filita! ¡Aguas, aguas! ¡Esa madre la tropella, güey! ¡Aguas, aguas, aguas, güey! ¡Ok, ok, está bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Pónganse, pónganse, mi gente! ¡Eh, en la fila, en la fila, güey! ¡En la fila, en la fila! ¡En la fila! ¡En la fila! ¡En la fila, retrocedan! ¡Retrocedan! ¡En la fila, les digo, güey! ¡En la fila, men! ¡En la fila, les digo, güey! ¡En la fila, men! Mantenga posición en esos lados. ¡Denme placas, denme placas, por favor, güey! Siento que me van a empinar de un pinche naipazo, güey. ¡Denme placas, gente! ¡Flaquitas, flaquitas! ¡Nomás sueltenlas, yo las agarro! ¡Nomás sueltenlas, yo las agarro! ¿No tienen placas? ¡Aguas, aguas, consato! ¡Ay, ay! ¡No mames, viene un carro, güey! ¡Dispárenle a la... ¡Me los quiero atropellar, güey! ¡No mames, me van a empinar, güey! ¡Protéjenme, güey! ¡Protéjenme! ¡Me quieren masacrarme! ¡Ya no me queda nada, güey! ¡Denme placas en corto! ¡No mames! ¡Nos están masacrando, soldados! ¡Nos están masacrando, güey! ¡Cambio de plan, cambio de plan! ¡Todos al barco, todos al barco! ¡Denme placas, por favor! ¡Todos al barco, todos al barco! ¡Denme plaquitas, por favor, güey! ¡No es nudo! ¡What the fuck, what the fuck! ¡No estudiaron, gente! ¡No estudien, güey! ¡Plaquitas por check! ¿No tienen? ¿No tienen las placas? ¡Let's go, let's go! ¿Más placas por check? ¿No? Ok, güey, quiero dos voluntarios. ¡Quiero dos voluntarios, güey! ¡Hagan un círculo! ¡Hagan un círculo alrededor de... ¡Oh my God, güey! ¡Oh, oh! ¡Nos están esnipeando, gente! ¡Hagan un círculo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Retirado, retirado a la vez! ¡Usa zona, güey! Necesito más placas, güey. Ahorita tenemos que cruzar el otro bote, güey. Tenemos que cruzar el otro bote, gente. ¿No tienen más placas? Si no tienen más placas, voy a tener que empinarme un par, güey. Voy a tenerme que empinar un par para sacar las placas, güey. Es la única forma. Seguro es que no tienen... No los quiero empinar, güey. Ok, ok. Me gusta tu placa. ¿Nadie tiene más? ¿Nadie tiene más placas? ¡Joder! 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 ¡Pues ni pedo, papi! ¡Ni pedo! ¡Ni pedo! Fuiste un voluntario, güey. ¡Eh! ¡Me robaron la placa por el que maté, güey! ¡Dame la placa! ¡Eh, eh! La placa, la placa. ¡No, no, no, no! ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, güey? ¡Que empiece el Coliseo Pantanoso en tres! ¡Dos, uno! ¡Dale, dele su madre! ¡Dente su madre! ¡Pártense la madre! ¡Dale, dale! ¡Todo mi dinero! ¡Todo mi dinero por este vato! ¡Todo mi dinero, güey! Este vato, güey, se tiene que rompe madres, güey. ¡Dale, dale, dale! ¡Rómpelo, rómpelo, papi! ¡Rómpelo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Let's go, güey! ¡Let's go, güey! ¡Ok, güey! ¡A mi disparo, güey! ¡Se parten la madre! ¡Los del centro nada más, güey! ¡Rápido! ¡Que ahí viene la zona, güey! ¡Hicieron un círculo de corazones, güey! ¡Pártanse la madre! ¡Los del centro! ¡No mames! ¡La chinita, la chinita! ¡Uno, dos! ¡Ya! ¡Ya! ¡No mames! ¡Oh, la chinita, la chinita! ¡La chinita! ¡Vámonos! ¡Ya zona, p***os! ¡Vámonos! Voy a agarrar un bounty, güey. Y los pinches 40 que somos... Se la vamos a dejar caer, güey, en caliente, güey. Lleguen a loras, lleguen a loras. Lleguen a su lora, güey. Agarren. Prepárense, güey. Prepárense para... Para los madrazos, güey. ¿Ok? Güey, pero... ¡Eh, what the f***! ¡Nos están limpiando, mi gente! ¡No mames! ¡Es el mismo cerdo! No, ese vato se metió con la oriza, güey. No debió haber hecho eso nunca, güey. Le dimos una oportunidad. Pensamos que fue un accidente, güey. Ahora sí tienen la autorización. Pártanle todo a su madre, güey. Ese skin, güey. ¡Todos! Saquen la feria. Vamos a ver cuánto juntamos entre todos. Vamos a ver cuánto juntamos, güey. Saquen la feria. Saquen la feria. Saquen la feria. Vamos a ver cuánto juntamos, güey. Eh, ¿quién fue el que trae el dinero y nos...? Eh, suelta el dinero. El que lo agarró, güey. ¿Quién fue? No, no, no. Yo salté más, güey. Nice, nice, nice. Uh, qué, 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 qué. Que traemos de momento 18.000 bar, güey. 22.000 bar, güey. Nos alcanzamos una carnita asada para todo. Unos revives, güey. ¡Uh! ¡No! Nos vamos al mamitas, güey. Nos vamos al mamitas, güey. ¡Let's go! Los más fuertes. Llegamos al final, güey. Vamos al centro y nos contamos. Y somos... Ya le empezamos la riña, güey. Ahora, nos vamos en el mero centro, güey. Todos a puños. Todos a puños. Si necesitan placas, güey. Ahí están placas. El que gane, güey. Una pinche cita, güey. Con Inel Conde, güey. Con Inel Conde, güey. Y con la cara de Luis Riz. Vayan tirando el arma. Vayan tirando el arma. Pacto de caballeros, güey. Den su palabra. Den su palabra, güey. Den su palabra. Vayan tirando el arma. No se vale. No se vale nada. Ni escudo, ni palos. Puro puño, güey. ¡No mames! ¡Es un precision, güey! ¡Quítense, güey! Lo tiró el vato que está aquí arriba. Vi que remangarlo, güey. Estaba esperando su momento, güey. Vamos por él. Creo que es este perro, güey. Es este. ¿Fuiste tú? Pinche cazardo. Suelta el arma. 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 ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y iba ni a ding, güey. Y iba ni a ding, güey. No, güey. Apenas le iba a partir su madre a la güerilla, güey. ¡Trasdita de cada reacción! ¡Trasdita de cada reacción!